Hola, soy Elen Dazi, una de las codirectoras de FLY, el curso internacional de filosofía, literatura, arte e infancia, que se celebra este año por quinta vez en Albarracín, en Teruel, en España, los días 29 y 30 de junio y 1 de julio. Si no habéis visto nunca imágenes de Albarracín, simplemente para que os hagáis una idea, os invito a meterlo en Google y veréis que es uno de estos lugares para los que la hipérbole no resulta exagerada. Eso de marco incomparable y espectacular se aplica y se queda corto casi. Cuando llegas es verdaderamente quita el sentido que dicen. ¿Qué vamos a hacer este año en FLY? Como sabéis, las personas que habéis venido siempre hay una pregunta central y este año la cosa va de la muerte y de la vida, inevitablemente, y nos preguntaremos qué hacemos con la muerte. ¿Nos la comemos o la compartimos? ¿La tapamos o la enfocamos? ¿Y si la pensamos? ¿Y si la cantamos? A partir de nuestra mortalidad compartida nos preguntaremos sin parar, como siempre en FLY, ¿qué nos tiene que decir la infancia sobre la muerte? ¿De qué lenguajes podemos servirnos para hablarle a la muerte, para hablar de la muerte? ¿Cómo se relacionan el tabú y la metáfora? ¿Para qué preguntar sobre la muerte si no hay respuestas definitivas? Y eso solo es para empezar. ¿Quién sabe cómo acabará? En esta quinta edición de FLY nos detendremos a explorar la muerte con toda nuestra vitalidad, desde la filosofía, la literatura, el arte y la educación, con la vista y el oído puestos en la infancia, pero no solo, también en la humanidad, ¿no? ¿Qué hacemos con la muerte? Nos gustaba esta pregunta como interrogante central porque sugiere muchas cosas diferentes, ¿no? Por un lado, podría ser como un lamento echado al aire, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a la muerte? Pero también viene con exigencias, ¿no? Pide al mismo tiempo respuestas descriptivas, ¿no? ¿Cómo convivimos con la muerte? Y respuestas propositivas también sobre nuestra relación con la muerte, ¿no? ¿Cómo podríamos convivir con ella? Tiene también algo de ese, ¿qué vamos a hacer contigo, eh? Que oyen muchas personas durante su infancia, adolescencia y juventud en distintas variaciones, ¿no? O en tercera persona ya, con más urgencia que lamento, más al estilo de, tenemos que hablar de la muerte, ¿no? ¿De Kevin o de la muerte? ¿Qué hacemos con la muerte? ¿Y si la invitamos a entrar? Y lo pensamos. Contamos con cuatro ponentes que estamos, que damos botes porque hayan aceptado participar en Fly. En orden de participación en el programa tenemos a Jochen Weber, a Johanna Klug, a Amy Reed Sandoval y a Paco Contreras, también conocido como Niño de Elche, que cada uno desde su perspectiva enganchará con las preguntas centrales que les propusimos, con sus propias preguntas y crearán una especie de espacio de indagación colectiva en la que participarán y participaremos todas las demás personas presentes, ¿no? ¿Quién es Jochen Weber? Para quien no lo conozca, lo que tiene Fly es que como es muy de distintas disciplinas, pues nadie conocerá a todos los ponentes, ¿no? Esto siempre es así. Jochen Weber es experto en literatura infantil y juvenil, responsable del Fondo Iberoamericano de la Internacional Jugendibliothek en Múnich y miembro del jurado de los prestigiosos premios White Ravens. Estos dos roles le dan una visión privilegiada de la producción de literatura infantil y juvenil mundial, ¿no? Pues toda la que pasa por la Jugendbibliothek. La Jugendbibliothek es un proyecto súper interesante, que si no lo conocéis también podéis ir investigando. Es una biblioteca fundada por Jella Lefman después de la Segunda Guerra Mundial, con el cometido de coleccionar, indexar y divulgar la literatura infantil y juvenil de todo el mundo para promover el entendimiento intercultural, ¿no? Esto, pues eso, justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hemos invitado a Jochen precisamente este año, no? Bueno, para ser sinceras podría haber venido otros años también, porque una cosa que le permite su trabajo es tener un panorama singularmente amplio de la producción literaria infantil y juvenil en el mundo, ¿no? Así que hubiera encajado, como digo, en otras ediciones como ponente también. De hecho, lo habíamos intentado en ocasiones anteriores, pero no encajaban nuestras agendas y esta vez nos complace decir que lo conseguimos, ¿no? Jochen, aunque no solo Jochen, será el encargado de dar vida a la L de Fly, de literatura, en esta edición. ¿Qué hará? ¿Qué nos traerá? Pues por un lado de una conferencia titulada, sugerentemente, El abuelo renacerá como salchicha. Libros para niños sobre preguntas con ninguna o muchas respuestas. Un panorama de la literatura infantil sobre la muerte en el siglo XXI. Estoy deseando escuchar y descubrir, sobre todo, muchas obras que no tenemos por qué conocer, ¿no? Y también empezar a ver los patrones que se van desprendiendo de ello. En su sesión Petit Comité nos invitará a preguntarnos cómo contarla, cómo contar la muerte, ¿no? Y nos invitará a encontrar las palabras y crear las historias. Johanna Klug, ella es muy diferente, nos vamos a otro campo totalmente diferente. Es especialista en el acompañamiento de pacientes moribundos en salas de paliativos y en el cuidado de grupos de duelo en edad infantil y juvenil. Tiene amplia experiencia en el sector de cuidados paliativos tanto en Alemania como en Sudáfrica y ha sido coordinadora de estudios en el programa de máster interdisciplinar Ciencias Perimortales de la Universidad de Regensburg, centrado en temas relacionados con la agonía, la muerte y el duelo. Y su tesis doctoral está centrada en la autonomía del paciente en niños moribundos. Para mí algo fascinante. ¿Por qué hemos pensado en Johanna para esta edición? Bueno, evidentemente temáticamente encaja, ¿no? No se puede decir que no. ¿Cómo la conocimos a Johanna? Porque estamos suscritos a una revista de filosofía que nos encanta, que se llama The New Philosopher. Y en su número dedicado a la pérdida, es una revista temática, ¿no? Que cada número de la revista está dedicado a un tema. Pues en el número dedicado a la pérdida compartieron un breve documental sobre el trabajo de Johanna. Y ahí tirando del hilo también llegamos a sus libros, vimos que tenía unas cosas interesantes y un enfoque y una actitud como vibrante, de una manera que realmente nos apetecía traerla, ¿no? La hemos invitado este año para traer la voz de la experiencia de acompañamiento a la muerte y en el duelo con personas en edad infantil, juvenil y adulta. ¿Qué hará en Fly, Johanna? Pues en su conferencia, que será también un poco entrevista, será una parte un poco más conferenciosa al principio y luego una entrevista de la que me encargaré yo. Será en inglés su conferencia, pero también haremos con traducción consecutiva. Se llama Cómo acompañar a la muerte y nos contará experiencias de acompañamiento a la muerte con personas de todas las edades. Y será una ocasión para entrevistarle sobre su trabajo, sin duda muy interesante y con mucho que decir, creo, acerca de la infancia y de la muerte, ¿no? En ambas y de la coexistencia de ambas cosas. En su sesión de Petit Comité se pregunta cómo vivirla, cómo vivir la muerte, ¿no? Y dice, no hay recetas, pero sí ejercicios que nos ayudan a flexionar el músculo de la presencia y la escucha. ¿Y si probamos? Muy sugerente. A mí me apetece mucho también ver lo de Johanna. Yo nunca tengo tiempo de ver nada porque siempre estoy haciendo otras cosas, pero estoy como deseando que sí pueda. De hecho, en el caso de Johanna, como quizá haga yo de traductora, pues podré estar ahí. Amy Reed Sandoval, la siguiente en orden de aparición en el programa, es profesora de filosofía en la Universidad de Nevada, en Las Vegas. Su trabajo académico gira principalmente en torno a la filosofía política, en temas de migración, feminismo, filosofía latinoamericana. Y también, que es lo que hace encajar particularmente en este año en el programa de FLY, es una parte activa de la comunidad de la práctica de filosofía con niños, con una maravilla de proyecto que se llama Philosophy for Children in the Borderlands, del que hay un pequeño documental y con el que hemos colaborado también en el pasado el equipo de Wonder Ponder y nos hace mucha ilusión. Es un proyecto donde trabaja con población recién llegada o población en la frontera entre Estados Unidos y México. Y es un proyecto de filosofía con niños fascinante y además ya duradero. Ya lleva bastantes años y muy interesante. No es la primera vez tampoco que la invitamos. La intentamos invitar al primer FLY, pero no pudo ser tampoco. Y para esta edición específica, su trabajo con niños en torno al tema de la muerte y a la conceptualización de la muerte por parte de niños y niñas mexicanos, nos pareció especialmente interesante para que viniera a compartirlo. Este año Amy será una de las encargadas de traer la voz de la infancia al barracin. ¿Qué hará Amy en FLY 2024? Nos preguntará, en realidad es una pregunta de los niños y de las niñas con las que trabaja en este proyecto en México. ¿Cuando morimos nos convertimos en muertos? Una exploración de las perspectivas filosóficas sobre la muerte entre niños y niñas en Tianguis Tengo. Y en su sesión Pati Comité se pregunta cómo pensarla y será un diálogo filosófico para mortales de cualquier edad. Será a partir de la literatura infantil, probablemente, y lo mismo, una parte siempre esencial de FLY, tener tiempo de hacer un diálogo filosófico amplio sobre el tema central de la edición. Y por último está Francisco Paco Contreras Molina, también conocido como Niño de Elche, que en lugar de definirlo yo voy a dejar que se defina a sí mismo. Se dice a sí mismo indisciplinar y ex flamenco. En una reciente entrevista en La Voz de Galicia lo explicaba, dice vengo de flamenco, pero ni flamenco, ni cantador, ni performer, ni actor cuentan de forma global qué hago, aunque sí de forma parcial. Me relaciono con la idea de indisciplinar o entrecategórico porque trabajo con muchas categorías. Quizás la palabra artista sin más ayude, pero intento que en una definición no cuente todo lo que hago. También es un poco fly esto, ¿no? Esto de entrecategórico e indisciplinar. Por eso hemos pensado, en lugar de tratar de definir, como dice él, de no hacer una definición de que cuente todo lo que hago, pues vamos a presentarlo centrándonos en todo lo que hace, ¿no? Todo lo que hace, por ejemplo, en una semana, de jueves a jueves. El jueves 16 de mayo llegó a librería su último libro, Heterodoxias. El fin de semana posterior actuó dos noches en Tablao, un espectáculo junto a Ernesto Artillo, Rocío Molina y Raúl Cantizano. También ha podido oírse en Radio 3, su programa de radio semanal, Extrañas Heterodoxias. El domingo estuvo, ese domingo, ¿no? Después de hacerlo de Tablao, estuvo en el Festival Murmura de Almería, donde dio un recite al flamenco con Geray Cortés y lleva, estrenó el pasado jueves otro espectáculo junto al dramaturgo y director de escena Carlos Marqueríe, donde conviven en un mismo plano actores, bailarines, músicos y marionetas para transmitir la poética de poeta en Nueva York de Lorca. Su último álbum lleva el título flamenco Mausoleo de celebración, amor y muerte. ¿Por qué hemos pensado en Niño de Elche para Fly y para este año de Fly? Niño de Elche está siempre, nos da la sensación, mucho más cerca de la pregunta que de ninguna respuesta. Y eso es algo generalmente muy fly. Disfruta colaborando, haciendo mezclas improbables y se interesa y celebra las contradicciones, que también es muy fly. Aparte de hacer, Niño de Elche piensa mucho en lo que hace y en lo que ha hecho. Elabora y reelabora un discurso y una reflexión permanente sobre su obra. No todos los artistas lo hacen, ni tienen por qué hacerlo, pero desde Fly nos interesa mucho esta forma de hacer y pensar, de repensar, de reacomodar, para enseguida volver a buscar la incomodidad que te obliga a empezar un nuevo proceso de búsqueda y una nueva reflexión y a disfrutar del proceso sobre todo. Porque este año en concreto, pues podría haber sido también otros años, yo creo, posiblemente, pero sabemos que le interesa la muerte, que la ha explorado desde varias disciplinas y de maneras variadas y que podrá aportar al tema de Fly de este año una exploración sorprendente e interesante que nos abrirá los sentidos. Al Niño de Elche apetece escucharlo, claro, pero también verlo, leerlo, sentirlo y pensarlo y esto es lo que esperamos de lo que podamos disfrutar en Fly. ¿Qué hará el Niño de Elche? En su caso es un poquito diferente su participación. Hará una sesión más performativa, que estará abierta a otras personas del pueblo de Albarracín también y de alrededores, de quien quiera venir, pero que será su sesión plenaria de Fly, ¿no? Y luego hará una sesión de escucha musical comentada. El espectáculo se llama Por donde cruzo y dice el concierto de la vida es un rito de paso acompañado por melodiosas palabras y sus gestos. La muerte es un bis del cual no conocemos la intensidad del último aplauso. Ahí lo dejo. Y en su sesión Petit Comité, que es esta sesión, digamos, de escucha musical comentada, se llama Muerta naturaleza. Mantener viva la muerta naturaleza a través del arte es la forma de representación que más nos acerca a la idea de la resurrección. Romper con el tiempo es parte de la experiencia de la música, la pintura o el cine. Nada está muerto mientras se mantenga su recuerdo. Nada está vivo siempre que se olvide. Organizar Fly es siempre un reto enorme y al mismo tiempo una fuente enorme de sentido y de gozo. Es un curso que preparamos con mucho mimo y con mucha reflexión previa para ofrecer una experiencia colectiva rica y ojalá que transformadora para todas las personas participantes, asistentes, ponentes y codirectoras. Si no has venido nunca a Fly, pruébalo, vente. De verdad, es un placer.